Aquí con mucha música, colores, brillos, se encuentra concentrada la comunidad LGBTIQ+, para seguir levantando las banderas por todos los derechos que todavía faltan conquistar, como la ley de culpa laboral trans, la ley de educación sexual. Estamos súper orgullosos, como nosotros decimos, toda manifestación es política, por eso la Marcha del Orgullo es una fiesta y es un llamado de atención para esta sociedad que aún sigue discriminando, en donde el colectivo trans es uno de los más perjudicados. Todavía seguimos con una expectativa de vida de 35 a 40 años, no hay programas de inclusión laboral para las chicas y chicos trans. Cupo Laboral Trans es uno de los grandes pedidos que tenemos en esta marcha, que la celebramos, celebramos la diversidad y apostamos a que cada vez más los tucumanos podamos vivir en una provincia mucho más igualitaria, más amorosa, que abrace a la diversidad. Se han conquistado algunos derechos, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, ¿qué falta todavía conquistar en este gobierno que llega para ver qué pasa? Yo creo que este gobierno tiene una impronta positiva en representación de género, eso lo ha demostrado el presidente electo, nombrando a Vicky Donda en el INADI, creo que eso es un antes y un después y eso es algo que la comunidad LGBT tiene que festejar. Año a año la marcha del orgullo gay en nuestra provincia va creciendo, cada vez se suman más organizaciones, más colectivos para levantar las banderas, para seguir conquistando derechos y aquí lo podemos ver en Plaza Independencia.